¿Qué representa para mí arrendarle la casa a la Secretaría de Integración Social y a la comunidad LGBTI? La verdad es algo muy importante para todos nosotros a nivel familiar, es muy importante. Tanto mis hijos como todos, todos estamos felices. Y algo que me hace muy, muy feliz es que cuando yo paso por aquí, porque paso frecuentemente, y veo aquí este patio lleno, lleno y la casa llena de gente. A veces entro y puedo constatar todos los servicios que prestan a la comunidad. Luego la labor que están haciendo a nivel distrital, a nivel regional, a nivel de suba, es algo muy importante. Eso quiere decir que la casa está sirviendo para una gran obra social y de eso nos sentimos muy orgullosos. Pero ahora están en muy buenas manos. Me encanta venir a este lugar porque de verdad el vínculo que tienen establecido con el Jardín Botánico ha sido definitivo y muy importante. Para que la casa sea realmente ecológica, toda la belleza que representa la naturaleza que tiene, eso me hace muy, muy, muy feliz. Esta es una casa que abre las puertas a toda la comunidad porque de verdad que aquí hay unos servicios estupendos. Estupendos.